Bueno, pues vamos a comenzar esta charla. Soy Ignacio Mustienes, director de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, con sede en Huesca, con nuestro nuevo acrónimo, ESCIRA, y vengo a hablarles de la reconstrucción del vestíbulo de la estación de Canfrán. Verán que ha cambiado un poco el título respecto al que tienen en los folletos informativos, pues porque mientras estaba elaborando la documentación hice esta consideración por los motivos que vamos a ver a continuación. Tengo poco tiempo y poco tiempo para condensar los cuatro años que supuso la intervención en el vestíbulo en estos tres cuartos de la cuarenta minutos. Pero bueno, no quiero dejar de agradecer al Instituto por esta iniciativa tan maravillosa sobre el patrimonio industrial y también a la organización por haberme invitado a la escuela y a mí como su representante. La intervención de la ESCIRA en Canfrán se remonta a diciembre de 2013, cuando el Gobierno de Aragón, a través de Solo Vivienda de Aragón, compró el edificio y en ese momento, como centro formativo dedicado a la conservación y restauración, pensamos que teníamos un papel importante a desarrollar para la puesta en valor de este edificio tan simbólico para Aragón. Ya nos ha contado Carmelo en la charla anterior, en una de las charlas, que el monumento había sufrido algunas intervenciones, concretamente una entre 2004 y 2006, pues que era incompatible con la decoración parietal que había en origen con el vestíbulo. A partir de ese momento, en primavera de 2014, la escuela, Motu Proprio, presentó un proyecto a la propiedad, Solo Vivienda de Aragón, un proyecto en principio limitado al lienzo norte, que es este que vemos aquí. Puede parecer que un lienzo solo es algo muy poca cosa, o algo limitado, pero para una escuela del tamaño de la nuestra era un proyecto que nos comprometía bastante. Habíamos que, necesitamos el compromiso de todo el profesorado, por supuesto del alumnado y también del trabajo de los departamentos didácticos de la escuela, departamento de restauración, departamento científico, departamento de historia y departamento de técnicas artísticas, pues porque la intervención sobre un monumento como este tiene que ser algo, por supuesto, desde una perspectiva holística o de conjunto, por la importancia que tenía en referencia al conjunto industrial. Bueno, se trabajó en esa propuesta que se presentó en primavera de 2014, ese proyecto de propuesta, y a partir de ahí el reto era intentar incluir dentro de las asignaturas del plan docente de la escuela, de los estudios superiores de conservación y instalación, todas esas disciplinas que hacen falta para plantear una propuesta de intervención sobre este tipo de monumento. Y lo más bonito fue ver cómo, ya me estoy adelantando, cómo todas esas competencias profesionales se pudieron, los alumnos lograron obtenerlas trabajando sobre una obra real y de este calibre. Hay que decir que en esta empresa no estuvimos solos, sino que tuvimos la colaboración de los facultativos de Suele Vivienda Aragón, Marta, Javier, Samuel también, que estuvieron a nuestro lado en todo momento. También de otros profesionales y especialistas artesanos para las cuestiones más específicas. Bueno, antes de profundizar en la charla, quería apuntar dos cuestiones. Y es que algunos de los datos que voy a contar aquí en este día son inéditos y pertenecen a una tesis doctoral que se va a presentar dentro de poco tiempo, espero, pero que tengo que revelar para llegar a las conclusiones de la intervención. Y lo hago con mucho gusto. Y son datos que fueron muy importantes a la hora de tomar las decisiones de intervención. Por otra parte, también, terminológicamente, a pesar de que habitualmente, incluso hoy se ha nombrado y se nombra a la estación como tal, y no tomemos la parte por el todo. Lo que es el edificio que todos conocemos y que fue declarado BIC en 2002, su nombre correcto es Edificio de Servicios, puesto que así lo definió el autor del proyecto, Fernando Ramírez Dampierre, en 1920. Y nosotros, es el criterio que hemos tenido en la intervención, referéndonos a él como Edificio de Servicio. Y reservar el nombre de estación de Canfrán a todo el conjunto industrial, ferroviario, y no solo de la esplanada y los edificios anexos y auxiliares, sino también al poblado de Arañones, porque era un poblado hecho ad hoc para dar servicio a la estación y al conjunto industrial. Respecto al edificio de servicio, también hemos encontrado, incluso en papeles oficiales, en documentación oficial, otros nombres, como edificio de viajeros o edificio principal, pero nosotros nos referimos en todo momento a edificio de servicios. Bien, en cuanto al edificio de servicio dentro del conjunto industrial, hay que decir que la estación se había ubicado, nos lo ha contado Carmelo, en una esplanada construida ex profeso. Él ha contado que aprovechando las extracciones del túnel, pero también es muy importante, horadando, quitando volumen a la montaña que está al este, la montaña que se llama La Moleta, y que para ganar terreno, para la esplanada. También hubo que desviar el río, como también se ha comentado, para constituir esos 200.000 metros de esplanada que tenemos hoy. Los distintos edificios de la estación, en general, son bastante sencillos en cuanto a su concepción, con toda la importancia que tienen como conjunto, pero arquitectónicamente no son tan espectaculares como el edificio de servicio, que es donde los ingenieros del Estado, porque hay que decir que este proyecto fue un proyecto aprobado mediante un acuerdo internacional en 1904 y que en todo momento estaba a cargo, y no así sucedía en otras líneas, por su condición de línea internacional transfronteriza, estuvo a cargo del Ministerio entonces de Fomento, como ahora, aunque a lo largo de la historia ha cambiado el nombre, obras públicas, y en concreto a una comisión que se estableció para ello, que era la comisión de los ferrocarriles internacionales, transpirenecos, perdón. Bien, dentro del conjunto de la estación, el edificio de servicios era como una especie de isla, metafóricamente, porque estaba rodeado de vías, y esa no es una disposición muy habitual en las estaciones de tren, y también por su concepción, y es donde los ingenieros, a cargo del proyecto, concretamente Fernando Ramírez Dampierre, intentó, digamos, apelar a los conceptos más estéticos, aunque como veremos más adelante, no fue demasiado audaz en ello. El interés por la estación como conjunto industrial surgió a partir de los años 80 del siglo pasado, diez años después del cierre de la línea, a la vez que surgía el interés a nivel nacional por este tipo de conjuntos industriales. En Europa llevan varias décadas atendiendo este tipo de patrimonio. En España este interés resurgió o surgió a partir de esos años, básicamente con las reconversiones industriales del acero o siderúrgicas o las navieras navales, que motivaron un incremento del interés por este tipo de patrimonio. En unos casos, esos conjuntos industriales, los que habían sido abandonados en ese momento, pues con una intención social incluso, y en otros casos como el que nos ocupa, como un monumento, un conjunto, con una fuerte carga histórica e incluso sentimental. En esa época empiezan a aparecer las primeras publicaciones sobre la estación. Esta foto también la ha puesto Carmelo, pero es muy interesante porque se ve esa diferencia de tratamiento de un edificio sobre los demás. El edificio, como ya adelantó en su momento el doctor Husson Guardiola, pertenecía a un estilo, el estilo Boat, procedente de la Escuela de Bellas Artes de París, por eso recibe el nombre, que es un estilo bastante clásico dentro de esa herencia del barroco francés, con esos tejados amansardados, con pizarra, etc. Y pertenecía a esa corriente de arquitectónica bastante ecléctica. En ese momento, en 1920, era un monumento que, en cierto modo, se podía calificar como retardatario respecto a las novedades que estaba aportando la arquitectura o el movimiento moderno en arquitectura, pues, para empezar con el racionalismo. Sobre la elección del estilo artístico-arquitectónico del edificio, pues, podemos conjeturar bastantes o algunas cosas. Y, bueno, pues, Fernando Ramírez de Dampierre, evidentemente no arquitecto, era ingeniero de canales, caminos y puertos, y ahí puede haber un motivo de esa elección de un modelo, pues, ciertamente retardatario, pero también hay que comprender que desde que Ramírez de Dampierre fue destinado a la comisión de los ferrocarriles transpirenaicos en 1917, hasta su muerte en febrero de 1921 pasaron apenas tres años y medio. Tres años y medio en los que tuvo un volumen de trabajo espectacular. Yo conozco pocas biografías de gente tan prolífica, puesto que, además de concluir el proyecto de la esplanada, porque había quedado inconcluso, tuvo que diseñar y plantear el túnel de maniobras, no se ve aquí, bueno, un túnel de maniobras que hay paralelo al túnel de acceso a la esplanada, además, construyó y diseñó tres de los cuatro puentes de fábrica de acceso a la esplanada y el edificio de servicio. Eso en Canfrán, pero la comisión de los ferrocarriles transpirenaicos no se lo atendía al Canfrán, sino que atendía a otras dos líneas, la del Noguera-Payaresa y la línea de Ex-Leter-Ripol, donde Ramírez Dampierre tuvo que ocuparse de la construcción de los puentes metálicos y de la finalización del túnel de Toses, porque la empresa adjudicataria pues había quebrado y el Estado tuvo que asumir la finalización de ese túnel. Ya ven ustedes qué volumen de trabajo se ha realizado en tres años, con lo cual, es muy entendible que Ramírez Dampierre pudiera recurrir a modelos de edificios pues muy en boga en esa época o por lo menos muy referenciados en documentos gráficos. Se ha apuntado a la estación de Baden-Baden en Alemania como edificio del que pudo tomar referencias, pero también es cierto que todas las estaciones que había realizado, que había construido la compañía norte, en este caso para la línea Madrid-Irún, que esos edificios sí que habían corrido a cuenta de la compañía norte y habían sido realizados por arquitectos e ingenieros, todos esos edificios también tenían un estilo muy parecido, ese estilo francés, ecléctico, del que también pudo tomar referencias. Un argumento que apunta o avala esta tesis de que pudo ser un monumento entre comillas pues fusilado es que de alguna obra de arquitectura civil, es que en el primer dibujo, un dibujo y este es el primer dibujo que tenemos de la estación que es previo al proyecto de edificio de servicio, este apareció en una revista en el año 1919, vemos, no hay puntero, ¿verdad? Sí, con el dedo, bueno, vemos una cosa muy interesante, ¿sí? Puede ser que soy muy torpe. vale, gracias, pues mira, no, ya me lo he cargado, no sé qué he hecho, bueno, lo hago con el dedo, bien, vemos que aquí falta algo, falta el reloj que es imprescindible en toda estación y que sin embargo en la siguiente referencia que tenemos del edificio que es dentro del proyecto de edificio de servicio de 1920, ya en el azado sí que aparecía el reloj en una escena ad hoc y dentro de los detalles constructivos estaba pues ese reloj. Hemos visto que la decoración exterior y el aspecto general del edificio eran un tanto extemporáneo pero todavía más sorprendente era la decoración interior diseñada por el propio Ramírez Dampierre puesto que además no tenían nada que ver con el aspecto exterior. Este es un boceto de la decoración que diseñó Ramírez Dampierre que vemos que pues es una decoración neorenacentista mucho más hispana de lo que era el aspecto exterior y que tenía mucha más relación con otros monumentos o estaciones de la época como la de Toledo de 1919 era de un arquitecto Narciso Clavería Neomudéjar y bueno pues retomaba esos lenguajes digamos historicistas con una visión romántica de la arquitectura. Este boceto corresponde a uno de los lados cortos donde que se habían reservado para la representación nacional de los dos países y además se situaron geográficamente el lado sur para España y el lado norte para Francia y bueno pues es el lado español puesto que parece una corona real y en ese momento pues la única monarquía evidentemente pues era la española. La decoración pues tiene esos vanos geminados de medio punto o esos paneles ya digo con una decoración pues un aspecto neorenacentista que para nada tenía que ver con el aspecto exterior del edificio. Pero esta decoración no se materializó y la no materialización de la decoración devino del cambio del sistema constructivo del edificio en general. Ramírez de Ampierre había previsto la sillería para el zócalo y también para los aristones de los cuerpos del edificio y piedra artificial para los paramentos y con la adjudicación de las obras a la empresa Construcciones Ormaeche una empresa una empresa bilbaína en 1920 enseguida vieron que necesitaban cambiar el sistema constructivo. Había varias razones para ello la principal el ahorro de tiempo ahora Canfrán es muy distinto a lo que era hace 100 años los inviernos en Canfrán duraban pues 7 8 meses tenían problemas para subir hasta aquí canteros que pudiesen generar esos metros y metros de sillería necesarios para la fábrica y sin embargo el hormigón armado era mucho más rápido pues se podían aprovechar los meses de verano para hacer los encofrados y el resto en los meses de invierno. El hormigón armado no era una novedad en 1920 el primer el primer edificio construido del que he podido indagar en hormigón armado íntegramente es una fábrica también un ejemplo de patrimonio industrial la harinera Ceres en Bilbao en 1900 y bueno pues había sido un éxito pero sí que es cierto que para los ingenieros exigía muchos más cálculos el hacer esta obra en hormigón armado que en sillería que era la propuesta inicial. Del cambio de sistema se ocupó el ingeniero vasco Luis Donato Beraza Zárraga era ingeniero industrial y además director gerente de la empresa construcciones Ormaeche él en 1921 en diciembre de 1921 realizó o enmendó el proyecto de Ramírez Dampierre recalculando los alzados los vanos los forjados etcétera y también las cerchas metálicas del edificio de servicio aunque él no se ocupó personalmente del cálculo del hormigón armado que era una de las labores más complicadas de ello se ocupó otro ingeniero hemos podido encontrar esta fotografía muy ilustrativa donde pues ahí parece que no se ve pero aparece una leyenda muy muy pequeña muy pequeña que yo les voy a ampliar que dice construida por la sociedad obras y construcciones Ormaeche ilegible hormigón armado calculado por don Vicente Perote ingeniero bueno pues este señor hemos comprobado que sí que era un ingeniero industrial y que fue quien calculó ese hormigón armado bueno precisamente de este cambio de sistema y de este hormigón armado se derivó el cambio de decoración interior de la zona del vestíbulo el proyecto original preveía una enorme bueno enorme una por lo menos gran cornisa volada por todo el perímetro del edificio que coincidía coincide con el forjado de la planta segunda esta cornisa forma parte del forjado y por tanto era sostenida por él sin embargo en la zona del vestíbulo vemos que esa cornisa que se mantiene esa cornisa volada de un gran peso aquí la vemos pequeña pero debe tener cerca de un metro de saliente y un gran peso bueno pues esa cornisa no podía estar sostenida por ningún forjado puesto que como les comento al interior al interior es diáfano entonces lo que hicieron los ingenieros fue contrarrestar ese peso con una jacena o con unos elementos interiores que evitarán pues su desplome hacia el exterior no solamente por la cornisa también vemos estos elementos de mucho volumen y mucha materia mucha masa que eran los sostenes de los pináculos exteriores en los cuatro sí en los cuatro lados de la parte central bueno la decoración posible tenía que adaptarse a la realidad construida y para ello la empresa Ormaeche contrató o contó con los servicios de un decorador vasco también toda la obra es muy vasca llamado Luis Lerchundi él había estudiado en la Escuela de Arte de Bilbao junto con otros artistas posteriormente artistas como el escultor Moisés Huerta un buen escultor o el vidriero Luis Cañada perdón Feliz Cañada junto con este último con Feliz Cañada Luis Lerchundi formó una empresa constituyó una empresa junto con el industrial vasco Isidoro del Cló llamada Vidrieras de Arte la empresa la constituyeron en 1917 esta empresa se ocupó tuvo un gran éxito y se ocupó de hacer numerosas decoraciones en la zona noreste de España con un criterio o con unos postulados muy en la línea de las arts and crafts de finales del siglo XIX o William Morris por ejemplo con proyectos con proyectos que constituían pues obras de arte conjuntas que engloban todas las artes decorativas son obras bastante clásicas pero muy interesantes por este concepto novedoso en España ya no quedan muchas obras de esta empresa vidrieras de arte la mayoría han sucumbido pues por las sucesivas reformas y en otros casos pues de muerte natural como este que es una de las poquitas que quedan en este caso es el salón de plenos del ayuntamiento de Palencia realizado por la empresa vidrieras de arte y que en junio de 2018 pues tuvo un pequeño desplome del artesonado de Escayola y que no se decidió restaurar sino sustituir por unas placas laminadas desmontables bueno son los tiempos claro la crisis claro cuando un ayuntamiento se le pone restaurar una cosa las cuentas son las que cuentas ¿verdad Fernando? bueno pero sí que quedan todavía algunos complejos decorativos realizados por vidrieras de arte en concreto esto es el Banco Pastor de La Coruña con un postulado muy similar al que luego veremos para el vestíbulo de Canfrán son proyectos bastante clásicos aquí se recurre pues a una arquitectura pues neogriega o neorriquizante muy ortogonales pero que sí que combinaban pues todas las artes decorativas ellos eran fuertes en las vidrieras hubo otro conjunto que todavía se mantiene que es la escalinata o escalera del Instituto Miguel de Unamuno de Bilbao que creo que es una de sus mejores obras porque combina pues equilibradamente todas sus facetas la metalistería la decoración en escayola aunque aquí en este en esta zona no es evidente pero sí en el salón de actos y también las vidrieras que como he dicho como he dicho corrían a cargo del vidriero Félix Cañada bien y vamos a ver cómo sé cuál fue la propuesta de la empresa vidrieras de arte vemos ahora que la decoración propuesta por Lerchundi era mucho más clásica o así clasicista con elementos arquitrabados horizontales que venían estupendamente para cubrir esa házera interior que estaba interrumpiendo las posibles decoraciones de otro tipo también hay elementos verticales esas pilastras o esos capíteles no se ven muy bien pero luego veremos alguna imagen más cercana que son capiteles compuestos de tradición pues romana que combinan el capitel jónico con el corintio en fin y que pues tapaban perfectamente esa esa házera toda la decoración estaba hecha en escayola con técnicas muy tradicionales no se realizó in situ excepto algunos arcos de los vanos laterales que sí que están forjados en el sitio con un sistema de terrajas muy interesante el resto están hechos en taller y luego pues colocados con clavos o fijados con como era tradicionalmente se hacía tradicionalmente con estopa o frío vegetal anclado en la obra bien la imagen más antigua que pudimos perdón aquí aquí esta imagen la pongo porque la decoración es un cuadrado casi perfecto de 11 metros y medio por 11 metros y medio y comparo la propuesta por Ramírez Dampierre con la que se realizó o el espacio en que se iba a realizar después donde se ven pues esos elementos de hormigón armado que llegan hasta ahí exactamente o incluso esta cercha de las que calculó el ingeniero Luis Beraza y que hubieran interrumpido esa decoración prevista por Ramírez Dampierre bien la imagen más antigua que pudimos obtener de la decoración del vestíbulo es una de 1928 concretamente se realizó el día de la inauguración y publicada en prensa corresponde al lado norte al lienzo norte del vestíbulo es una imagen muy pequeña es del tamaño de un sello pero no deja de ser interesante o desde luego es muy interesante porque vemos o atisbamos unos elementos digamos más volumétricos o de mayor prestancia escultórica aunque no eran suficientes para plantear una reconstrucción si esa era la propuesta definitiva hay que decir que fotografías exteriores del edificio de servicios hay miles pero imágenes del interior del vestíbulo y que sean significativas para o que fuesen significativas para nuestro proyecto pues no hay demasiadas casi se pueden contar con los dedos de las manos una cuestión importante para futuras decisiones estamos todavía en la fase de investigación era discernir si la decoración realizada por Lerchundi además de servir para ocultar esos elementos constructivos tenía alguna intención simbólica en el conjunto de la estación o incluso en el proyecto industrial y para ello esa foto no nos bastaba ni tampoco el propio monumento porque como bien nos ha contado Carmelo en 2013 pues había habido un proyecto previamente entre 2004 y 2006 un proyecto de intervención que había que era incompatible con las decoraciones interiores y aunque quedaban algunos restos de decoración original dispersos no había rastro de ese elemento decorativo que en teoría era el más importante por lo tanto todavía no podíamos aventurarnos a una reconstrucción integral de la decoración del vestíbulo por ello continuamos las pesquisas hasta que al final gracias al geógrafo y amigo personal David Ibáñez pudimos encontrar la clave del proyecto y constatar en qué a qué se refería ese relieve concretamente era una representación alegórica del dios Mercurio que aparecía en las cornisas sobre la cornisa en las verticales en las verticales de las pilastras puesto que hemos dicho que los capiteles eran de estilo romano pues le adjudicamos Mercurio no Hermes que Mercurio era la versión romanizada del Hermes griego claro Mercurio era protector de los viajeros y además favorecedor del comercio y del progreso y cuando unimos esas dos protecciones y pensamos en Canfrán claramente estamos viendo una intención simbólica en la aparición de ese tipo de decoración la representación de Mercurio es algo habitual en los edificios dedicados al comercio o a los negocios en este caso vemos el antiguo banco de comercio Bilbao de 1922 estamos hablando de un momento en el que se estaba construyendo la decoración de la estación o por menos el edificio de servicios y traigo a colación esta imagen puesto que en este edificio aparece una escultura de Moisés Huerta que si no se si recordarán que es uno de los escultores o que trabajó con Luis Lerchundi en la Escuela de Arte de Bilbao fue una hipótesis de autoría de esa decoración escultórica pero como en 2013 habían desaparecido esos relieves tampoco pudimos atribuirlo exactamente a él y no podemos hacerlo las estaciones de ferrocarril también era habitual la presencia de este tipo de alegorías aquí concretamente estamos viendo a la estación de Atocha en Madrid y más concretamente uno de estos pabellones laterales del edificio de cierre en los capiteles se podrá ver no sé si lo verán del todo pero bueno si no créanme aparece el caduceo con las serpientes enroscadas que es una iconografía muy parecida a la que luego aparece en Canfrán esta estación es muy anterior a Canfrán estamos hablando de 1892 del arquitecto de Eduardo Palacio y además que era de otra compañía ferroviaria incluso pero bueno hemos visto que era habitual la aparición de esta de esta iconografía lo que en ningún caso es habitual es la aparición en calidad y en cantidad de relieves aligóricos a mercurio como lo que hay en el vestíbulo del edificio de servicio porque nada menos que había 16 relieves en el interior 16 relieves en apenas 300 y poco metros cuadrados que tiene el vestíbulo además con una gran volumetría aquí y esto ya se adelanta un poco porque esta es una de las reconstrucciones que hicimos pero estos relieves aléuricos tienen nada menos que 2 metros y 14 centímetros desde abajo hasta arriba bien ya teníamos claro cómo era la decoración del vestíbulo en origen pero para tomar la decisión final nos hacía falta investigar si había algún cambio significativo en la decoración del vestíbulo o intencionado en la decoración del vestíbulo vemos que enseguida vimos que la decoración original no había permanecido intacta durante mucho tiempo ya que en los años 40 encontramos esta imagen que pertenece a la fundación de los ferrocarriles españoles donde se ven claramente daños sobre la cornisa y también otro tipo de daños como los derivados del incendio de 1931 que devastó la zona del sur del edificio de servicio de servicio y que también implicó otra serie de daños ven aquí como y bueno si luego tenemos ocasión de entrar al vestíbulo les invito a que toquen esta parte de la bala austrada porque el incendio provocó el desplome de la cubierta la rotura de la zona de cierre de la bala austrada y que no fue sustituida en arrelada inmediatamente les digo que esta foto es de los años 40 con lo cual desde el 31 hasta los años 40 estuvo más de 10 años con una puerta cruzada ahí hasta que también hay que explicar que en ese interín pues hubo una guerra un cambio de modelo de estado en fin tampoco era fácil pero bueno lo que les quiero decir es que enseguida se produjeron cambios y cambios involuntarios en la zona del vestíbulo la escayola es un material muy higroscópico y por tanto las alteraciones o los deterioros por las condiciones climáticas fundamentalmente la humedad pues fueron muy evidentes por las aguas que entraban por las escorrentías de las cubiertas pero también por la capilaridad del terreno y bueno en definitiva en esta parte lo que nos interesaba era comprobar como así fue que dentro del vestíbulo había habido innumerables cambios ahora vamos a ver otros más pero que no habían tenido intención semántica podemos decir aquí vamos a jugar los ocho errores ven lo que falta los relieves de mercurio no están porque no están quien podía tener algo en contra de mercurio con lo bueno que era estos cambios evidentemente pues no obedecían a ninguna intención estética sino que eran fueron producidos por el deterioro de los elementos decorativos eran elementos de gran peso pues cada uno de estos relieves puede pesar más de 100 kilos y en algún momento indeterminado de la historia del vestíbulo pues se retiraron pues para evitar desplomes y afecciones también si se dan cuenta y jugando otra vez a los ocho errores tampoco en origen estaban las lámparas modernistas fueron incorporadas después no sabemos cuándo no hemos podido saber cuándo también el sistema de ingletado de las cornisas aquí era un doble inglete y sin embargo pues a partir de los años no sabemos apareció un sistema con una especie de techillo con lo cual les quiero decir que cuando la escuela la estira entró en el vestíbulo en 2013 y en la fase de investigación no teníamos claro cuál era el aspecto del vestíbulo anterior a la intervención de 2004 y 2006 ni siquiera por la declaración del monumento Vic en 2002 tampoco se hizo una cartografía o no la encontramos en cuanto a los escudos pues también habíamos detectado cambios esta es una imagen anterior a 2013 y en el momento que entramos a la estación pues estaba repicado esa decoración la habían mutilado el escudo y también la guirnalda además aquí curiosamente esto nos llevó bastantes bastantes momentos de duda puesto que alguien se había molestado en recolocar dos fragmentos de la guirnalda pero puestos al revés es decir la hoja de roble la habían colocado en el lugar donde estaba la hoja de laurel y viceversa hasta que descubrimos el asunto cuando pudimos recurrir a una fotografía buena y con detalle del escudo pues también nos dio bastantes de baneos de cabeza bien el escudo de España también estaba deteriorado pues le habían arrancado la cabeza este la princesa de este escudo nos planteó bastantes problemas pues ya que se había arrancado bastante decoración pues si hubieran quitado este escudo pues tampoco hubiera pasado nada bien conclusiones tras la fase de investigación habíamos comprobado que el edificio tenía y la decoración en concreto tenía una fuerte carga simbólica aunque no fuese la proyectada originalmente que se habían producido continuos deterioros y modificaciones en la decoración casi desde la inauguración que no existía una documentación gráfica fiel del estado del vestíbulo tras su declaración como BIC que teníamos restos originales in situ o desperdigados de casi todos los modelos presentes en el vestíbulo aunque del más representativo solamente teníamos documentación gráfica que la mayoría de los daños o desaparición o desaparición de la decoración del vestíbulo se había producido en un breve espacio de tiempo concretamente entre 2004 y 2006 y que por supuesto y por eso estamos aquí hoy que el monumento era y es portador de muchos valores de todo tipo simbólicos históricos artísticos e incluso identitarios además de esto habíamos conseguido conocer la autoría material de la decoración en Escayola y por tanto podíamos ya plantear una serie de criterios de intervención sobre el vestíbulo la intervención sobre bienes culturales y bienes muebles en concreto está muy definida los restauradores tienen sus competencias trabajan de forma autónoma y un cuadro una escultura un documento gráfico pues tienen una serie de problemas pero también son problemas muy circunscritos a su materialidad sin embargo la intervención sobre arquitectura tiene otra serie de problemas lo digo por los criterios de intervención o algunos de los criterios que veremos dentro de un momento como la mínima intervención o la reversibilidad etcétera cuando uno interviene en un monumento arquitectónico que es competencia de los arquitectos pues debe atender a otros factores como la seguridad y también el código de edificación ¿no? lo digo porque nadie vive dentro de un cuadro ni pasea dentro de una escultura ni en una fotografía los edificios arquitectónicos son habitados y por tanto el criterio de seguridad de las personas prevalece sobre otros también vemos que el edificio con las conclusiones que habíamos obtenido tras la fase de investigación que la intervención sobre el monumento o sobre el edificio de servicio de la estación de Canfrán no era como una intervención habitual sobre otro tipo de edificios industriales donde el edificio una vez vaciado de su función pues funciona como contenedor de otra serie de funciones pues aquí les ponía el ejemplo del museo macro de Roma como otros tantos museos que se han alojado en edificios industriales y que funcionan bien pero no en el caso de la decoración del vestibulo de Canfrán puesto que como hemos visto tenía una fuerte carga simbólica e incluso podríamos decir que es un libro de historia abierto en sus paredes en España la referencia sobre este tipo de patrimonio corresponde o viene definida bien en el plan de patrimonio industrial del IPC y establece una serie de criterios que se tomaron o se referenciaron mayoritariamente en base a un documento muy interesante que es la carta de Ninsita Hill que fue una declaración que se hizo en Rusia en una ciudad rusa en el año 2003 y donde se establecen una serie de recomendaciones sobre intervención en patrimonio industrial como la integridad funcional el conocimiento profundo conocimiento antes de la intervención sobre el patrimonio industrial la preservación in situ en fin una serie de recomendaciones que establecen un paradigma para este tipo de intervenciones vemos que algunos de los de recomendaciones son fácilmente asumibles y se asumieron y yo pues también felicito a a la a suelo de vivienda de Aragón y a la consejería de vertebración del territorio pues por porque muchos de estos presupuestos se han asumido y es algo a destacar en el nuevo proyecto de de estación de Canfrán con esa reserva y ese mantenimiento de los volúmenes de los edificios pero había algunas de estas cuestiones que también aparecían en la carta o en los proyectos de la de la carta de Nishita Hill como que la reconstrucción de elementos dentro del patrimonio industrial es algo excepcional y sólo apropiada cuando beneficia la integridad del sitio o en caso de destrucción del sitio por a cosa de la violencia se refiere a la violencia bélica pero bueno también era un argumento para la propuesta de intervención que les voy a contar ahora mismo o el establecimiento de los criterios de intervención que al final se redujeron a cuatro y como los diez mandamientos al final se reducen en uno y era el primero que es que ante el estado de ruina se consideraba justificada la reconstrucción de los elementos decorativos y la repristinación puesto que el único momento en que teníamos seguridad del aspecto del vestíbulo no era otro que en la fecha de inauguración en julio de 1928 también nos propusimos no eliminar ningún resto original ni añadidos posteriores puesto que todos eran importantes como documento histórico ya veremos que esto pues hubo que modificarlo también y también otro de los preceptos de la carta de Ninsita Hill utilizar materiales y técnicas hemos hablado antes de las técnicas que se habían utilizado en la construcción de los elementos decorativos pues también decidimos pues adherirnos a ellas y utilizar materiales de buena calidad y análogos a los originales y también utilizar las técnicas o por lo menos referenciarlas y por último diferenciarlo reconstruido de lo original vamos a ver que esto presentó alguna serie de problemas o previmos algunos problemas puesto que las condiciones atmosféricas de Canfrán en general son las que son hay muchísima humedad y sobre todo que los elementos decorativos estaban hechos en escayola que como ya hemos visto es un material muy higroscópico esto nos ponía en la tesitura y en la seguridad de que el elemento pues más tarde o más temprano iba a ser repintado como es natural con lo cual alguno de los sistemas tradicionales como la utilización de algunos pigmentos para diferenciar zonas antiguas de las zonas renovadas pues no iban a ser útiles en el tiempo y por ello pues se optó por un sistema de siglado de cada pieza puesto que todas las piezas no lo he dicho todas las piezas que aparecen en el vestíbulo estaban hechas con molde y pues eso nos permitió separarlas incluso e individualizarlas mejor dicho y poder siglarlas cada una con la fecha y el acrónimo o el nombre de la escuela que en ese momento no era SCIRA sino era ESCRB A de tal manera que si algún investigador en el futuro quiere documentar o volver a documentar la intervención eso sí con un dron pero podría haber todas las fechas de las sucesivas campañas de intervención que en las que se dividió la reconstrucción bien decía que en la carta de Nisdajil se preveía la reconstrucción en elementos por causas bélicas cuando la destrucción se hubiese producido por causas bélicas aquí no había ninguna guerra pero sí que por analogía podíamos concluir que esa eliminación de los elementos decorativos en tan breve espacio de tiempo nos daba un argumento importante para plantear la reconstrucción y ya vamos a pasar a describir una vez la fase de investigación y la fase de propuesta de criterios cómo se desarrolló las distintas fases de intervención y hemos dicho que fue un proyecto de escuela en la que se implicaron los departamentos didácticos todos y también esto exigía la colaboración de claustro de profesores y por supuesto de todo el alumnado que siempre fue muy voluntarioso y además con mucha pasión bueno tras la firma del primer convenio en 2014 con suelo y vivienda de Aragón se realizó una primera visita de trabajo con el alumnado para la toma de muestras y medidas hay que decir que todo este proyecto hay que contextualizarlo en un momento de crisis económica por lo tanto todas las intervenciones fueron muy 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 comedidas con una economía de medios importante pues bueno pues aquí vemos cómo tuvimos que tomar las medidas con el típico globo aerostático cómo se utilizaron pues plantillas para reconstruir y fabricar las terrajas para realizar los forjados en la escuela y a partir de ahí el reto fue incluir todas estas actividades dentro de las asignaturas pues las que procedían pues en la asignatura de moldes y reproducciones pues que mejor que trabajar con este tipo de material o en la asignatura de proyectos pues trabajar la propuesta etcétera etcétera o en la asignatura de volumen pues modelar esas zonas que faltaban hasta concluir los prototipos de los elementos decorativos que en algunos casos sí que hubo que externalizarlos puesto que el alumnado de la escuela está ahí para aprender pero no para sacar producción en masa cada campaña tuvo su problemática en este caso ya he comentado ese escudo de Francia que hubo que reconstruir pero bueno al final y en verano de 2014 se pudo concluir la primera fase con la reconstrucción del lienzo norte verán que faltan los relieves de mercurio porque en ese año no nos había dado tiempo a fabricarlos a modelarlos y hacer los moldes de los mismos la segunda campaña afectó a la zona noreste y noroeste ya con más o menos el mismo presupuesto habíamos conseguido duplicar los metros cuadrados de intervención y les decía que en cada que en cada campaña pues hubo sus anécdotas y en este caso estas cartografías no las hicieron en su vivienda de Aragón ya les digo que nos colaboraron estupendamente pero bueno por ejemplo en esta segunda campaña y lo digo para mostrar el rigor y el entusiasmo con el que trabajaron los alumnos pues teníamos una parte del relieve original no perdón un capitel original que se conservaba y que contábamos con recuperarlo pero pues cuando llegamos a la obra no estaba no estaba el resto de capitel que había pasado con él bueno pues en vez de colocar un capitel nuevo lo que hicimos fue buscarlo y lo encontramos en los escombros puesto que la empresa que había colocado los andamios pues les había molestado y lo habían retirado bueno pues las alumnas fueron a buscarlo y encontraron todos los retazos conseguimos recolocarlos y a partir de ahí sin reconstruir lo que teníamos previsto que era la parte superior del capitel es una muestra del rigor y del entusiasmo con el que se trabajó en todas las campañas bueno durante ese curso académico también en la escuela pues se fueron reproduciendo esta es la dinámica ir trabajando durante el curso en las asignaturas para producir materiales y prototipos y luego en la campaña de verano pues colocarlos los alumnos de la escuela junto con las empresas especialistas que también tuvieron un papel muy destacado la tercera campaña se centró en la zona o se focalizó en la zona central del vestíbulo en este caso el problema principal fue esos grandes ventanales con esos arcos carpaneles que tenían pues cinco o siete centros y que y que no accedíamos a ellos entonces hubo que prever una grúa para subir hasta ahí hacer unas plantillas en papel que luego fueron las que nos sirvieron de guía para hacerlos forjados con terraja en la escuela les hablaba antes del sistema de siglado y de diferenciación de los elementos originales de los reconstruidos y aquí pues tenemos un ejemplo en una de estas mensulas enormes que hay que están en esta parte luego la veremos pues están todas las todas las siglas de los de los años sucesivos bien aquí vemos la fabricación de las terrajas y del desarrollo de los forjados hasta completar la tercera fase y por último la cuarta fase en la que ya teníamos toda la experiencia previa y que por eso fue la que más superficie afectó con tres lienzos el sureste el sur y el suroeste en esta campaña lo que se hizo fue con la petición o la propuesta de la consejería de vertigación del territorio pues retirar el escudo de época franquista por merced de la ley de memoria histórica y la restitución o la recolocación de un escudo hay que decir que nunca se encontró una fotografía del escudo original de Alfonso XIII por lo tanto se recurrió a una fotografía del escudo que había en la embocadura del túnel de 1915 concretamente donde sí que había una imagen y la comisión de patrimonio de Huesca provincial de Huesca fue la que pues autorizó esta intervención que no la hizo la escuela y se hizo previamente y nosotros cuando fuimos ya estaba colocado este escudo lo único decir pues por posibles equívocos que el escudo del túnel de Alfonso XIII es exactamente igual que el actual escudo de Felipe VI exactamente igual con lo cual cuando venga Felipe VI a inaugurar habrá que aclararle que no es en lo suyo sino en su bisabuelo bueno y esto es el final de la presentación el problema de la autenticidad no es un problema en sí el problema de la autenticidad es no contarlo o disimularlo todo tiene explicación si está perfectamente argumentado como en este caso he intentado explicarles hoy pues muchas gracias gracias